El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la ola de frío extremo que afecta a partes de su país para volver a poner en duda la existencia del cambio climático. En el hermoso Medio Oeste, la temperatura del viento está bajando hasta los menos 60, menos 51 c, el mayor frío registrado. En los próximos días, se espera que, los termómetros, caigan aún más. La gente no puede estar afuera ni siquiera unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? Por favor, vuelve rápido, te necesitamos, tuiteó el mandatario. Final de la publicación de Twitter número de arroba real Donald Trump pero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, por sus siglas en inglés, agencia del propio gobierno, publicó lo que se interpretó como una respuesta al mensaje del gobernante. Winter Storms Don y almohadilla 39, tonelada Provetat Global Barminis ni almohadilla 39, tonelada Appenin. Final de la publicación de Twitter número de arroba noa aclimate las tormentas de invierno no prueban que el calentamiento global no esté ocurriendo, tuiteó la NOAA el martes. Los meteorólogos atribuyen esta corriente de frío extremo a un calentamiento repentino sobre el polo norte, causado por una ráfaga de aire caliente originada en Marruecos en diciembre. Este sistema climático dividió el vórtice polar y provocó que se desplazara hacia el sur, dijo Judá Cohen, experta en tormentas de invierno de la Organización Investigación Ambiental Atmosférica. El hecho de que el aire frío del Ártico se mueva hacia. No quita que el planeta se esté calentando en su conjunto, explicó Derek Arndt, jefe de monitoreo climático de la NOAA en Carolina del Norte, a Noticias Mundo. De hecho, el vórtice polar es un evento local y el medio oeste de. Ocupa una parte muy pequeña del planeta, añadió. Mientras experimentamos esta temporada fría en partes de. Y Canadá, el resto del planeta está caliente y si uno hace un promedio de todo, se ve que el planeta continúa calentándose, precisó Arndt. Los principales científicos del mundo sostienen que el cambio climático es principalmente inducido por el hombre y puede llevar a inviernos más duros en algunas partes del planeta. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 3 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 3 de Noticias Mundo